Millones de personas en todo el mundo se vacunan cada día contra el COVID-19. Miles de dosis de las diferentes farmacéuticas son aplicadas con el propósito de obtener la inmunidad de rebaño, es decir, al menos un 70% o 80% de una determinada población reciba los biológicos. Cuando a mí me vacunan y me aplican la primera dosis, mi organismo a los 14 días produce esas defensas contra el COVID-19. Luego, cuando le aplican la segunda vacuna, usted tiene ya el 99, el 100% de que va a quedar protegido luego de 20 días de esa segunda dosis. Mayores las cifras de vacunados, mayores las posibilidades de lograr que minimice el número de contagios, cuadros severos y complicaciones en la salud. Sin embargo, hay que tener claro que la enfermedad es compleja, por eso deben cumplirse de manera consciente todos los protocolos establecidos. Usted es una persona que ya recibió sus dos dosis, tiene que seguir utilizando las medidas de bioseguridad porque el virus, el virus le puede llegar de una persona que está enferma y lo contagia. Pero ¿qué pasa ahí? Como usted está vacunado, su sistema inmunológico, esas defensas, hacen el proceso de que ese cuadro no sea muy severo y usted no se complica y no tiene que llegar a una unidad de cuidados intensivos. El mundo ha experimentado diferentes pandemias y epidemias, la peste negra, la influencia, la gripe porcina, el ébola, el zika, entre otros, a las cuales se les busca una solución. No podemos bajar la guardia porque después de años pueden presentarse rebrotes como ha ocurrido con el sarampión, un virus que al igual que las anteriores han cobrado la vida de miles de personas adultas y menores de edad.